¡Sigue la fiesta, sigue el espectáculo, sigue el vacilar! ¡Eta canción le gusta a mi amigo Ulises Carvas y a Percy Carvas! ¡Y o no! ¡Regresa a tu casa, amigo! ¡Vuelve a tu casa! ¡Te lo dice! ¡La poza, rolladura y barranjera! ¡De papila! ¡Papila, cabrero! ¡Y ahora, ahora! ¿Cómo dice? Necesito saber si aún me quieres, si aún me amas como antes. Nuestra casita está muy triste, desde que te fuiste me abandonaste. ¡Cantando a todos, todos! ¡Díselo! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévate al cielo para no sufrir! ¡Díselo! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévate al cielo para no sufrir! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Vuelve a tu casa! ¡Vuelve a tu casa! ¡Regresa a tu casa! ¡No seas como el chérez! ¡Ja, ja! ¡Tienes que regresar a tu casa! ¡Sí, Dios mío! ¡Esa maldita muertecita! ¡Esa maldita muertecita! ¡Esa maldita muertecita! ¡Y ahora vamos a cantarlo todos, todos! ¡Díselo! Necesito saber si aún me quieres, si aún me amas, como andes. Nuestra casita ya está muy triste, desde que te fuiste me abandonaste. ¡Y ahora! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévame al cielo para no sufrir! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévame al cielo para no sufrir! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévame al cielo para no sufrir! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes cuánto lo quise ese amor? ¡Llévame al cielo para no sufrir! ¡Voy a lo que se me va a ser así! ¡Judí! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Para los hermanos allá en Garuamayo! ¡Judí! ¡Y luego no baila! ¡Y luego no goza! ¡Estudio de grabaciones! ¡Amante Récord! ¡El señor apoyador! ¡Y ahora! ¡Sí! 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 ¡Sabor! ¡Pone la cintura! ¡Pone la cadera! ¡Ay, ponen la cintura, la cadera, la cintura, la cadera! ¡Sabor! ¡Qué bonitas señoras y señores! ¡Tremendo espectáculo para ustedes!